Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Pilar Meré y estamos en nuestra gustada sección de gracias por preguntar de pasiones mundanas. ¿Te has preguntado cuál es el efecto del cambio climático en la vitivinicultura? El llamado efecto invernadero tiene como resultado temperaturas extremas, concentración en la atmósfera de gases, principalmente de dióxido de carbono, sequías, inundaciones, deshielos. Entre las cosas que guardan una relación intrínseca con la naturaleza está la producción de vino. Los expertos en la producción de vino en diversas regiones vitivinícolas que se han visto afectadas señalan algunos cambios como el hecho de que las estaciones no se diferencian a tiempo, la primavera pasa muy rápido, las golondrinas llegan antes, las hojas de los robles se caen tardíamente y los bandateales se secan. Esta crisis lanza señales de alerta que todos debemos conocer. El cultivo de la vit, una planta ancestral existente hace 8.000 años en el Medio Oriente, llevada al Mediterráneo y de ahí al resto del mundo, es un claro ejemplo. La vit es un monocultivo con flora y fauna locales controladas. Soporta muchos climas, lluvias, zonas secas, temperaturas altas y bajas, desde la costa hasta la montaña y cada variedad de uva ha podido adaptarse a estas condiciones. Climas con temperaturas más elevadas y la reducción de precipitación pluvial han modificado de tal manera la calidad de la uva que el resultado es en muchas ocasiones una falta o carencia de acidez, sube el pH aumentando los azúcares y con ello los grados de alcohol, lo cual propisa la aparición obviamente de problemas serios. El vino deja de ser un vino aromático, fresco y ligero. Los vitivinicultores alrededor del mundo están buscando zonas más elevadas, por lo tanto más frías para cultivar la vid. Intentan volver a las antiguas viñas para encontrar aquellas variedades que se adaptan a los diversos climas, principalmente el cambio de ubicación de los viñedos y las bodegas. En nuestro país, las regiones vitivinícolas más importantes como Querétaro, Zacatecas, Aguascalientes, Durango, Coahuila, Sonora, Baja California, por mencionar algunas, tampoco están a salvo de este problema. Los especialistas señalan que el cambio climático actual es provocado por los seres humanos. El modelo energético está equivocado y resulta prioritario cambiarlo. Cada acción cuenta, cada pequeña solución aporta en esta carrera contra el tiempo. Es necesario difundir información veraz y confiable acerca de los temas ambientales que perjudican a la naturaleza y, por lo tanto, a la especie humana. Muy grave. Eso es todo por hoy. Gracias por preguntar. Gracias.